En el día de hoy ha sido una capacitación muy importante, muy importante en el sentido de que toda la comunidad educativa debe cerciorarse, debe empaparse y debe mirar cuáles son las políticas gubernamentales, cómo se está apoyando la educación, cómo se está apoyando la investigación. Por eso es importantísima estas capacitaciones. Sería más importante que llegue a todas las instituciones, tanto a nivel departamental como a nivel nacional. Sería importantísimo que llegue a todos los docentes, a todos los docentes estos proyectos, que ellos se enteren, se empapen de qué se tratan esos proyectos y generen ellos esa expectativa, ese querer meterse en la investigación para que con sus estudiantes puedan explorar el mundo en todos los campos.